que han entrado bajo la línea de la pobreza y la indigencia en los últimos meses. Claro, bueno, y de eso vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo son esos niveles? Preocupa y mucho el aumento en el índice de la pobreza y sobre todo la falta de política por parte del Estado, ¿no? La falta de preocupación que tiene el Estado ante esta situación. Lo vamos a saludar el docente, universitario, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, investigador. Estamos hablando de Alfredo Scarlett Curuchet. Buen día, Alfredo, ¿cómo andás? Hola, buen día, Alfredo. Bueno, ¿cuál es la situación con respecto a los índices de pobreza? Bueno, es una situación sumamente preocupante, como estaban diciendo, porque, bueno, lo que está pasando en los últimos meses, lo estamos viviendo todos, es esto que los sueldos le están perdiendo a la inflación y no de un modo pequeño, sino importante, ¿no? Justamente este tema de las jubilaciones, al final, en realidad, el objetivo de hacer este ajuste del 30%, 40%, y lo que está empezando a pasar, que también, digamos, abona a esa situación peligrosa, es que también el desempleo está aumentando. Entonces, claro, peor que no te actualicen el sueldo es ni siquiera tener sueldo, digamos. Y eso, lamentablemente, vamos a estar viendo más y más empresas que cierran, empresas que paran, y, digamos, sabemos del acero, bueno, también hay noticias en Tucumán, de Topper, etc. Entonces, eso genera que va a aumentar inexorablemente la pobreza, la indigencia, y en ese marco, bueno, es una locura, una insensibilidad total, pretender, digamos, que la gente se la arregle por sí mismo, ¿no? Alfredo, en cuanto a datos, el del INDEC no se conocen aún, hay que esperar, por supuesto. Se conocieron hace una semana los datos, la verdad, estremecedores, de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la UCA, que indicó que la pobreza habría llegado al 57% de los argentinos. ¿Qué mirada tenés al respecto de los datos de la UCA? Bueno, los datos del INDEC faltan, no sé bien cuándo saldrán, de acá un mes o dos meses, para saber qué estaba pasando, pero recién, pero hacia fin de año, o sea, la situación es muy movida, ¿no? La UCA sacó datos que son creíbles, son distintos a los INDEC, obviamente que son mejores los datos del INDEC, porque tiene más capacidad el Estado de hacer estadísticas, no porque la UCA vaya a mentir con esos datos. Pero bueno, lo concreto es que la UCA hizo una estimación que, digamos, para fin de año la pobreza estaría, o sea, a mediados del año pasado estaba en el 44,7%, a fin de año ya había subido unos 5 puntos, a 49,5%, y lo terrible es la estimación para enero, que da 57,4% de pobreza. Alarmante. Alarmante, y digamos, y falta febrero, y falta marzo, y la situación no va a mejorar. Entonces, esas cifras van a subir. Bueno, Alfredo... Y si lo pensamos en... Sí. Perdón. No, no, termina. No, no, digo, decía simplemente que si lo pensamos en niñez, esa situación es aún peor, porque ya a mediados del año pasado, en niñez la pobreza era del 56%, o sea que estamos hablando de que hoy puede tranquilamente estar del 70, 65, 70% la pobreza en niñez. Bien, bueno. Alfredo, muchas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Muchísimas gracias, muy amable, que tengas lindo día. Bueno, muchas gracias. La verdad que estos datos te dejan así. Sí, preocupante, preocupante, la verdad. Imagínate, son los datos que se están hablando de enero, febrero. Imagínate cuando hagan el recuento en julio, después de...